Nadie. Ahí no ha dado lástima para que las personas le presten atención. No puedo seguir adelante, ya mi vida está acabada, me guste o no. Y este usuario me va a estar siguiendo y acosando para toda la vida. ¿Sabes qué es lo peor? Que quiero seguir en IT a pesar de todo. Pero los problemas constantes que estoy teniendo cada día me están impidiendo continuar. Soy vegana. ¿Por qué? Su plan fue monologar e irse al demonio igual que una adolescente que presume antes de dejarlo. YouTube. Nadie deja. YouTube.